¿Qué pasa con Ángel Nieto? Ángel Nieto 12 más 1' lleva la vida del piloto al cine Ángel Nieto 13 veces campeón del mundo de motociclismo reconoció durante una breve presentación del documental de su vida Ángel Nieto 12 más 1 el hombre que corrió tras su sueño que era muy emocionante ver tu vida pasar en una película ¿Qué pasa con Ángel Nieto? La película, dirigida por Álvaro Fernández Armero y con música de Nacho Cano, cuenta la leyenda de Ángel Nieto y hace un recorrido por su historia deportiva, que no deja de ser también un volver a contar la historia del motociclismo español ¿Qué puedo decir, es para estar emocionado y parece que voy a correr mi primer gran premio pero en 70 minutos de duración que tendrá la película, que se estrenará el próximo 22 de noviembre en Madrid? Es para sentirse emocionado, muy emocionado y creo que después de esta película sobre mi vida me voy a Hollywood a ver a Banderas, afirmó sonriente Ángel Nieto, quien reconoció que era importante seguir entero y todavía con muchos años por delante para hacer muchas cosas importantes En el largometraje intervienen numerosas figuras destacadas, entre ellas los campeones mundiales Alex Cribille, Cito Pons, Jorge Martínez Aspar, el venezolano Carlos Lavado o el italiano Marco Lucinelli ¡Suscríbete al canal!